Y vos que me acordaba de que la última tuvimos acá en De María cuando te ibas del Atlético de Madrid y yo te dije, vas a volver porque es tu casa y yo cuando, lo que comentaba ahora con el tema de la renovación que en realidad yo siempre me fui porque quería volver y entendía de que el jugador se estaba terminando o se estaba terminando en lo que creía que le había dado al club, el equipo y me tenía que ir a preparar, no me quería quedar acá en el club y que me den la posibilidad de ser entrenador por lo que había sido como jugador de fútbol Volvimos a jugar a Racing donde quería terminar mi carrera y apareció la posibilidad de entrenar Me fui preparando para eso porque empezamos a hacer el curso de entrenador acá en España Sí, de eso me acuerdo también Y bueno, terminé en Argentina Pero siempre mi cabeza fue saber que en algún momento, no sabía cuándo, no sabía si era ahora, si era cuando tenga 50 años pero sabía que la posibilidad iba a estar, debido obviamente a lo que había sido como jugador y en base a lo que podía dar de del lado del entrenador No, pero además me lo dijiste ese día, me dijiste, sí, es mi casa Y es más, el presidente cuando me despidió Hoy le decía el presidente Me dijo que alguna vez iba a volver Sí, sí, justamente hoy cuando hacíamos la conferencia de prensa le comentaba Le digo, parece ayer cuando hace ya casi 10 años que me fui Y usted me decía que estaba la casa abierta Sabía que iba a volver también en un momento de dificultad Porque siempre me ha costado todo Pero sabía que iba a volver en un momento que el club no le iría bien Y que la posibilidad estaría en enderezarla La situación para obviamente ir construyendo lo que ojalá podamos seguir construyendo Yo lo de esta profesión Que también me recuerdo que una vez en Buenos Aires Antes de que empezara, unos días antes de que empezara Lo encontramos también en un restaurante Y me dijiste, yo voy a ser un buen técnico Yo te dije, sí, vas a ser un poco Le vas a estar muy encima, vas a ser un gran técnico Y enseguida empezaste a trabajar en Racing Pero yo digo, este tiempo Cuando vos decís, me toca venir en la mala Es difícil que un entrenador entre en la buena Que te toque de pronto decir, bueno, se va Alper Guardiola Y me toca al Barcelona Normalmente siempre entras cuando Desgraciadamente a un colega no le va bien Es muy difícil a éxito Cambiar de timón Pero uno se prepara Y la verdad que Yo sabía que en algún momento iba a llegar Por el jugador que fui Más allá de las posibilidades Y características que iba mostrando como entrenador Y fue así Obviamente con Miguel Con Miguel Ángel Gil Lo hemos hablado muchas veces Y él me comenta Que llegué en un momento Para poner un poco el famoso paraguas De la gente, de los dirigentes El equipo Y me encontré con un equipo fantástico O sea que yo a los Quique a los 7, 8 días, 10 días Me sentía que había estado toda la vida con ellos Y naturalmente nos empezamos a encontrar A entender, a poder exprimirlo de la mejor manera Y ellos a seguirnos Claro, pero también tiene que ver eso De que cuando decimos volvés a tu casa No tenías ningún lugar extraño Donde vos volvías Volvías a algo que conocías Y conocías muy bien Pisabas seguro Claro Pisabas algo que viste Que decías Yo acá estuve Yo siempre escucho Los pasillos de River La bombonera Cuando me contaban todas esas cosas Al principio En toda la inexperiencia Que uno tiene Y las pocas cosas vividas Te hace ruido Pero no lo terminás de vivir Hoy Cuando me tocó Venir a mi casa Que es el Atlético de Madrid Es verdad Vos llegás Y ya sabés Lo que piensa la gente Lo que piensan los dirigentes Conocés a los dirigentes Conocés todo Conocés a los empleados Conocés a la gente que limpia Y vos entrás Y ya con una mirada Entendiste todo Y vas más rápido Entonces obviamente Vas transmitiéndole Al equipo Lo que en realidad Necesita el equipo Claro Después obviamente Están que los jugadores Por supuesto Después viene todo lo demás De todos modos Digo Todas esas cosas Que vamos contando Además coinciden Con un día especial El de hoy es un día especial Es un día donde vos apareces otra vez Renovaste por cuatro años Esto es fantástico En esta época No es fácil Así que Que te reconozcan un trabajo Y que te digan Te podés quedar cuatro y me más Sos un Ferguson ¿Me entendés? Es bueno Es maravilloso La verdad que como cuerpo técnico Lo tomamos como un paso importante Y como una confianza Al futuro y al trabajo que tenemos Obviamente entendemos que el fútbol es ganar Pero creemos que Y lo vamos viviendo desde que llegamos Que yo creo que el Atlético Tiene muchas cosas para dar Lo que necesitamos Es mantener la estabilidad Y el equilibrio Que es lo más difícil Pero la estabilidad Y el equilibrio Lo da solamente el ganar ¿Por qué lo da solamente el ganar? Porque para poder crecer económicamente Necesitamos ser fuertes En el fútbol Tener acceso a la Champions Que nos da más posibilidad económica Que nos hace empezar a poder competir Con los mejores Seguro Y otra cosa No te acerca a eso Para acercarte a eso Tenés que ir compitiendo Cada día más Interiormente En el equipo Para obviamente poder competir Mejor para afuera Claro Para poder competir mejor en el equipo Necesitas comprar jugadores Para poder comprar jugadores Necesitas ganar Sí Tenés que ganar para tener dinero Entonces es una consecuencia Y yo creo que Este primer paso Que yo lo quiera De poder entrar en esta Champions Del año que viene Nos va a poder empezar A subir escalón por escalón Y que soy Caribe con orgullo y represento Somos fruto de nuestro ayer Y que soy Caribe con orgullo y represento Y que soy Caribe con orgullo y represento Somos fruto de nuestro ayer Y que soy Caribe con orgullo y represento Y que soy Caribe con orgullo y represento